Es un honor para mí, para mi compañero seguro que también, estar acá en la universidad, en una universidad, y además en la Universidad de Quilmes. Así que... Y popular. Sí. Les agradezco muchísimo la invitación a las autoridades, a ustedes que están acá escuchando, que nos van a escuchar, y bueno, y ahí con eso ya nos quedamos tranquilos. Bueno, buenas tardes. Ya empezamos con las presentaciones. Muchas gracias por estar acá para compartir con nosotros este momento, digamos, que quiso ser la inauguración de las actividades de homenaje a Rodolfo Walsh a los 40 años de su asesinato y desaparición. Demorada inauguración, digo, ya hemos comenzado con las actividades, pero bueno, este momento es importante para nosotros. En algún sentido, casi que no hay que explicar por qué decidimos conjuntamente el Departamento de Ciencias Sociales, la Escuela Universitaria de Artes, la Dirección de Cultura, el programa de producción televisiva de la universidad, homenajear a Walsh en estos 40 años. Digo, la razón de ese homenaje son su propia biografía, ¿no? Todos sabemos quién es Walsh, el escritor, el periodista, el militante comprometido hasta el último momento. Y está una obra que ha trascendido el tiempo, que no se puede desaparecer, digamos, todos conocemos esa obra, que está en los cursos de comunicación, no se puede hablar de periodismo y de periodismo de investigación sin hablar de Walsh. Por suerte, todavía en los programas de literatura de la escuela secundaria están las obras de Walsh, digo, esa obra está ahí y es suficiente razón para una conmemoración. Pero de todas maneras, digo, cuando uno decide un homenaje, una conmemoración, lo más importante es qué nos dice hoy ese homenaje, ¿no? ¿Qué nos dice hoy Walsh a nosotros que conocemos su historia? Y en realidad, en ese actualizar el recuerdo, creo que está lo más importante, ¿no? Es decir, si hablamos del valor de la palabra, si hablamos de un periodismo que busca la verdad, digamos, que hace seriamente de ese oficio el compromiso de buscar la verdad, todas esas cosas creo que nos resuenan hoy con mucha fuerza, ¿no? ¿Qué significa ser periodista en Argentina hoy? ¿Qué tiene que ver eso con la búsqueda de la verdad? ¿Qué tiene que ver eso con el compromiso? Y con todos los significados de la obra de Walsh. Por eso creo que es muy importante, digamos, recordar y también reflexionar sobre lo que eso nos dice hoy. Yo no me quiero extender mucho porque no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escucharlos a ellos, pero simplemente quiero terminar estas palabras con una frase que encontré del Walsh periodista en la época de la CGT y los argentinos, ¿no? Es decir, que me parece que es importante tener presente. Walsh escribió en ese tiempo, nuestras clases dominantes han procurado que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. Por eso creo que es muy importante, digamos, que nosotros recordemos, que nosotros no permitamos, digamos, que se corte la memoria, ¿no? Es decir, somos responsables de esa memoria, somos responsables de que, si bien cada lucha es diferente a la anterior, nunca empieza de nuevo. Y esa continuidad está en personajes que nunca van a perder actualidad como el propio Rodolfo Walsh. Bueno, les agradezco mucho que estén acá y les dejo la palabra a mis compañeras. Simplemente decirles que, bueno, el honor al que hacía referencia Rita, el honor que ellos plantean es un honor también para todos nosotros de recibirlo acá, recibirlos a ambos. El honor también de compartir un momento de lectura que al mismo tiempo es un momento de escucha y de cómo esa obra de Walsh puede tener una actualización permanente y una construcción también permanente de eso que englobamos en la palabra memoria, la palabra recuerdo, la palabra revisitar. El honor también de compartir un momento que es colectivo en tanto la lectura es posible por la escucha y porque ustedes están acá y porque ustedes vinieron y que también me parece que es un momento que es un momento de celebración, que es un momento que bien lo tenemos merecido y que estamos muy contentos todos acá de poder compartirlo. Primero, avisos parroquiales. Por favor, apaguen sus celulares. Fundamental en este acto que es casi litúrgico. Voy a hablar desde la Escuela Universitaria de Artes. Ustedes saben que este es un espacio chiquito que recién comienza y del único lugar que puedo hablar es desde la pulsión del arte. Yo no puedo explicar la trayectoria de Rita Cortés y de Arturo Bonin porque es como de algún modo explicar la historia del teatro, la televisión, la canción y todo lo que implican las artes escénicas en la Argentina. Sí puedo decir que me parece que es fundamental que sean ellos los que estén dando cuerpo a la voz de Walsh porque los dos artistas son militantes de la intensidad y de la palabra. En tiempos tan complicados como los que nos toca vivir, entender que el arte es una herramienta política y que el arte es, si se quiere, el esqueleto que nos permite airear el resto de lo que vivimos en la vida cotidiana, ya es un acto de libertad. Que estemos todos acá como comunidad, dispuestos a la escucha, para entrar en el nervio de Walsh a través de las voces de Rita y Arturo, ya nos hace de algún modo libres. Y en este momento la libertad no se negocia. Es una práctica política por la cual tenemos que luchar todos. Así que gracias Rita, gracias Arturo. Bienvenidos a todos y todos juntos hoy somos Walsh. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, la felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar. Una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso que se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía. La clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí. Y sin embargo iré, tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Sin encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas. Y por un momento ya no me sentiré sola. Ya no me sentiré como una rastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, hornado de marfiles y de bronces, de platos de misán y cantón. Sonrío ante el John King falso, el figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los John King, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles. Lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe. Todos en cadena. A un potich de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos... ¿Mucho daño? Pregunto. ¿Me importa un carajo? Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra, tiene 12 años. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer, con dos pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va, sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no le va a importar? Oí decir que al Capitán N y al Mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada, no hacen más que repetir. ¿Enciende un malboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa? Cuéntame cualquier chiste. No se me ocurre. Cuéntame cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años. 50 años, un siglo. Que se usó tras la derrota de Sedán, o el propósito de Hindenburg, de Dolfo, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, Lorcavano, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el Mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más? Dice haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro una madrugada, la confundió con un ladrón. Esas cosas ocurren. Pero el Capitán N tuvo un choque de automóvil que lo tiene cualquiera. Y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Nada de la mía es distinto. Me la tienen jurada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. ¿Creen que yo tengo la culpa? Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Yo voy a quedar limpio. Yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia. ¿Comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando. Una noche uno se animó. Dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina. Saca una figurita de porcelana policromada. Una pastora con un cesto de flores. Mire. A la pastora le falta un bracito. Derby. Doscientos años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba. Eso es cierto. Ah, y la llevé donde está ahora. Eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada. Y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río. Tirarla de un avión, quemarla y arrojar los retos por un inodoro. Diruirla en ácido. Cuánta basura tiene que oír uno. Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura. Pero estamos todos hasta el cobote. Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría que romper todo. Y orinarla encima. Pero sin remordimiento, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. Salud. Digo. Levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto a la ventana. Las luces del puerto brillan azul mercurio. De a rato se oyen las bocinas en los automóviles, arrastrándose, lejanas, como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer. Le oigo murmurar. Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en la ventanilla mojada. El coronel bebe. Es duro. Desnuda. Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó. Y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd... El coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso... Oscurece. Por grados. Como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Sólo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja. Se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea. Respira. Gorgotea con sus cañerías. Sus incineradores. Sus cocinas. Sus chicos. Sus televisores. Sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado. Empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte. Y en puntas de pie camina hacia el palier. Enciende la luz de golpe. Mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier. Del ascensor. De la escalera. De la escalera. Donde no hay absolutamente nadie. Y regresa. Despacio. Arrastrando la metralleta. Me pareció ir... Esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada. Se sienta más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel y vaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver. La tocaba. Le manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire. El coronel se mira los nudillos. Que lo tiré contra la pared. Está todo podrido. No respeta ni a la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No. Mejor. Desde aquí puedo ver la calle y pensar. Pienso siempre. En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda. Dice. Argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus. Le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. Mil cuatrocientos pesos. Eso le demuestra. Eso le demuestra. Repite varias veces. Eso le demuestra. Como un juguete mecánico. Sin decir qué es lo que me demuestra eso. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. Pero qué sé yo. Las cosas que les meten en la cabeza. Pobre gente. Pobre gente. Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel. Yo también soy argentina. Somos todos argentinos. Ah, bueno. ¿La vieron así? Sí. Ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa. Y desnuda. Y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo. Con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más rémova, encuadrada en sus líneas de fuga, y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción, ¿o qué? Yo también me sirvo un cuisque. Bueno, a mí no es nada. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida, y hombres muertos, muchos, en Polonia, el 39. Yo era agregado militar, de ese cuenta. Quiero darme cuenta. Somos mujeres desnudas, más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobria, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos... ¿Se impresionaron? No se desmayó. Yo desperté a bofetada, le dije, maricón, esto es lo que hacés cuando tenés que enterrar a tu reina. Acordate de San Pedro, que se durmía cuando lo mataron a Cristo. Después me agradeció. Miró la calle. Coca, dice el letrero plata sobre el rojo. Cola, dice el letrero plata sobre el rojo. La pupila inmensa crece. Círculo rojo tras concéntrico, círculo rojo invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba, dice el coronel, bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, comprende. Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. ¿Y? Era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, no, no. Usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba a... Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo. Hasta le sacó radiografías. ¿El profesor R? Sí, sí. Eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decile que no estoy. ¿Desaparece? Para putearme. Me llaman a cualquier hora, a las tres de la madrugada, a las cinco. Gana de joder, digo alegremente. Cambié tres veces el teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio, que me van a cortar los huevos, basura. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él, como grandes y altas olas contra un peñasco. Y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón. La tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona, estaba en mi despacho, sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, le decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido. Tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina. Colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve. Dice su voz extraña. Miro el cielo. El perro sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre. Las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde pienso? ¿Dónde? ¿Dónde? Está parada. La enterré parada como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor Cárdeno lo baña, creo que llora. Que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No, no, no me haga caso. Dice, se sienta. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. ¿Eh? ¿Eh? Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí. Parece cansado. Algún día. Remonto. Ahora. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien. Bien para siempre, coronel. La lengua se le pega el paladar de los dientes. Cuando llegue el momento, usted será la primera. No. Ya mismo. Piense. Party March. Life. Cinco mil dólares. Diez mil. Lo que quiera. ¿Dónde? Coronel, ¿dónde? Se para despacio, no me conoce. Tal vez se va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotada pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario de los mapas uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como a una revelación. Es mía. Dice simplemente. Esa mujer es mía. Es mía. Gracias. Gracias.